¡Hey tal gones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste el título, ya vamos a empezar a probar a los nuevos personajes en Tier 2 Y hoy, y hoy, y hoy, ha tocado el momento de probar a Ghost Panther Así que si quieres saber qué tal está este personaje, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos ¡Drago! Vamos a comenzar, Ghost Panther 6 estrellas Que para mí es el personaje más este... más bueno de toda la actualización Cierto que Weapon Hex se queda muy cerca Pero recordar que la review de 6 estrellas de este personaje lo probamos en una cuenta muy básica Y la verdad, vaya que me sorprendió Y pues bueno, vamos a ver qué tal está en esta cuenta Que por cierto, le quiero mandar un gran saludo a Jesús y un saludo también a Ivette Muchas gracias por prestarme su cuenta Y gracias a ellos tenemos la review del Panterilla Vamos a ver de qué es capaz este personaje Después vamos a ver cómo está la cuenta equipada Tanto con cromos, tanto con el personaje Y pues bueno, ya les digo que... Sobre todo este personaje se me hace muy interesante por el tema del Tier 2 Yo creo que ya por el Tier 2 es literalmente obligatorio subirlo Para los que no estén enterados que tiene este personaje en Tier 2 Lo vamos a ver en unos cuantos minutos Pero sí, gracias a ese Tier 2 Me compré a este personaje Bueno, estamos aquí, misión de pícara Tier 2 Ya saben que probamos a los personajes en 6 estrellas en misiones de Tier 2 Para ver cuánto realmente es la utilidad, el daño del personaje Y la defensa también del personaje Algo que me encanta de este Ghost Panthers Que tiene dos habilidades que nos hacen invencibles, imagínate Bastante locura este personaje Creo que eran dos, según yo eran dos Yo como que me acuerdo que eran dos habilidades que nos hacían invencibles Ya luego leeremos de nuevo las habilidades Ya pasó a unos cuantos días Y yo todavía no lo tengo en 6 estrellas Si alguien quiere donarme para comprar un Megavale Pues tienen mi Paypal en la descripción Pero bueno, aquí lo importante es que nos estamos fijando en el desempeño del Ghost Panther Cuando salió, sobre todo les voy a ser muy sinceros El diseño del personaje no me gustó Lo vi antes de ver el efecto del Tier 2 Lo vi y dije, no la verdad está feo el personaje, yo no lo quiero Pero luego leí el Tier 2 y luego vi lo que hace este personaje En plan, tiene muy buen eye frame, habilidades con Invencible Y el Tier 2 que ya con eso es un personaje obligatorio Que dices, bueno, vale la pena invertirle y comprar este personaje Porque sé que me va a ser útil en muchas partes de todo el juego Y bueno, para que se fijen, recuerden que esta es una misión Todos los enemigos están en Tier 2 Ya llegamos contra Pícara Hay personajes que no llegan contra Pícara Tampoco sé cómo está equipado Sé que tenemos buen top con el personaje Pero no me acuerdo cómo está equipado Los cromos eso sí no lo revise Y pues les vuelvo a hacer la mención Que cuando lo probamos en 6 estrellas La cuenta era muy básica Y la verdad es que tiene muy buen daño Y pues se puede ver Es un muy buen personaje Si me preguntan, ¿Dragón vale la pena? Sí, sí vale la pena Si compras tu primer paquete O si eres muy nuevo en el juego Ya ves que te dan biometrías de personajes de paga Sin duda alguna escoge a Black A Ghost Panther, perdón ya le iba a decir Black Panther Un minuto 36 Muy buen tiempo para pasarse una misión de Tier 2 Un aplauso por favor Y vámonos a la siguiente prueba Y bueno, estamos aquí Thanos Infunuti Tenemos obviamente a Ghost Panther de liderazgo Que ni siquiera me fijé que tenía de liderazgo Según yo era un liderazgo útil Pero bueno, ya lo dejé de líder Tenemos a Black Bolt y tenemos a Panterilla Negrita Los dos son de equipo Y pues vamos a ver Qué tal está esta combinación Recuerden que es Thanos Infinito Recordarles que este es un simple 6 estrellas Con la mera potencia del equipo Y vean el daño que le está haciendo a Thanos Infinito Es que este daño se ve muy poco en un 6 estrellas Creo que en el otro personaje Donde también fue así una locura enorme Fue con la Weapon Hex Que también le hacía muy buen daño al jefe mundial Teniéndolo en 6 estrellas Y así han salido varios personajes Que hacen muy buen daño Este, la verdad es bastante Increíble El daño Es que Ustedes, ustedes watchen Watchen al personaje Eh Ya no sé si siquiera Seguirlo atacando Mira 4 minutos 20 Lo voy a parar ahí Porque si no lo voy a matar Y Echaría a perder mi review 4 minutos 20 Contra Thanos Infinito Infinito Literalmente Si hubiera usado la habilidad 3 Yo creo que estaría muerto Eh Ok Después de ver Que Thanos era una presa demasiado sencilla Vine al jefe definitivo Fase 5 Faces negras Por el tema de Eh Daños de elemental Me acuerdo que este daño Tan bestial que habíamos visto En un 6 estrellas Era de Psylocke Que también llegó Y reventaba a todo el mundo Entonces Son personajes Que sorprenden Lastimosamente Este personaje No tiene control mental Ni nada Para que se quede quieto El enemigo Entonces posiblemente Si estamos en algo De desventaja Pero bueno Es un 6 estrellas Contra un definitivo Posiblemente le metí La vara muy alta Ya que La ventaja de Psylocke Era pues que Metía control mental Y el enemigo no se movía Si 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 Yo creo que ahí estuvo Muy mal mi jugada Pero bueno Vamos a ver el daño Que hace de tier 1 a tier 2 Vamos a ver si realmente hay cambio Yo creo que vamos a Tratar de bajarle La primera barra de vida A ver que tanto Le podemos hacer Porque como se mueve mucho Este jefe mundial También No contemplé eso Se me olvidó Que este wey No tenía ningún tipo De control mental Sobre el enemigo Entonces por ende Se mueve mucho el Fawc Es lo que no me gusta De pelear contra él Se mueve bastante Muy enfadoso Pero Mira Un minuto En un minuto No le bajamos Ni la primera barra de vida Es un jefe definitivo Fase 5 Y pues aquí lo malo Es que se mueve Demasiado Loco Este brother No le vamos a hacer nada Obviamente no le voy a ganar Pero bueno Es solamente para tener Un récord Del tema de daño Que gana este personaje Y bueno Ha llegado el momento De ver la cuenta de Jesús Vamos a ver Los cromos que tiene Tiene cromos muy interesantes Sobre todo El de El de cable Que es de los mejores cromos Para mi en el juego Todos los ataques Tiempo de recarga E ignorar defensa Y aquí tenemos El cromo en 7 De hecho Le salió bastante bueno Aquí tienen los efectos 36 La recarga de habilidad Que para mi ya es mucho Ataque de energía Si lo tenemos Bastante bajo Tenemos buen ataque físico Muy buen Todos los ataques Y 21 De ignorar defensa Que es bastante HD Y bueno La equipación Del Ghost Panther Es la siguiente Puesto 3707 Tienen los detalles Del personaje En pantalla No tenemos Absolutamente Nada Al máximo Más que la recarga Tenemos el equipo En más 20 Con algunos Urus Tenemos aquí Las habilidades En más 6 Tenemos De liderazgo Aumenta probabilidad De crítico En 15% Y aumenta El daño de fuego Yo me acordaba Que era un buen liderazgo En la habilidad 6 Tenemos aturdimiento Con desangrado Para los enemigos Con la habilidad Número 4 Tenemos desangrado Los enemigos Que madura Los enemigos Y O e invencible De Probabilidad De hacernos invencible Por 5 segundos En la pasiva Tenemos superarmadura Todas las defensas Reducción del tipo Daño físico Y Ser inmune Al daño del fuego Con un 90% Con la habilidad Con la habilidad Número 3 Tenemos invencible Por 5 segundos A los enemigos Los aturdimos Y aparte Ganamos todos Los ataques Y acumulamos El daño Con la habilidad Número 3 Se me había olvidado Tenemos aquí Aturdimiento Y aquí tenemos Sangrado Es muy normal La 1 y la 2 Tenemos turbo Con casi todos los hisos En 6 estrellas Bastante bien Tenemos aquí Un obelisco Con inmune Aturdimiento Más daño de fuego Con aumento del daño Y sin uniforme Porque pues no tiene El personaje Ha llegado El momento De desarrollar A Ghost Panther Vamos a darle El vale Perfecto Hemos desarrollado A Ghost Panther A tier 2 Como pueden ver Ganamos 1400 Ataque físico Ganamos Pues Estadísticas Bastante normalonas Nada sorprendente Tenemos aquí Fuego del vengador Pero aquí viene La cereza El pastel De este personaje Se aplica A todos los aliados Aumenta el daño De fuego En 50% Reducción Del 15% De los daños Que nos inflinja El super villano Y aumento Del 45% De daño A la clase De super villano O sea Que en pocas palabras Es la nueva Shuri Bueno El nuevo Shuri El nuevo Valkyria Y el nuevo Coulson Ya tenemos 4 personajes 4 clases Distintas Para ser potenciadores Contra los enemigos Entonces Por ende Este personaje Para mi es obligatorio Que todos lo suban A tier 2 Sobre todo Si juegas Jefes Mundiales O batalla De alianza Extrema Bueno Estamos aquí Ghost Panther Tier 2 Vamos a ver La diferencia De probarlo En 6 estrellas A tier 2 Vamos a ver Vamos a ver Cuanto gana Realmente En daño Y en donde De verdad Nos vamos a dar Cuenta La ganancia De poder Es contra El jefe Mundial O bueno También podré Hacer Cuando llegue Ahorita Contra Raina La debería De matar Mucho más rápido En plan Por el tier 2 Que es un tier 2 De potencia Con un personaje Que es realmente Bueno Realmente útil Sobre todo Por la habilidad Número 3 Camisa Se me veo olvidado Pero Acumula El daño Tiene la habilidad Como Sharon Rogers Tiene la habilidad Como el soldado De invierno Algo bastante Tryhard Y por ende Un personaje Que realmente Les recomiendo A todos 28 segundos Excelente tiempo Y ahora si Vámonos a la siguiente prueba Bueno Ya estamos aquí Ghost Panther Tier 2 Misma misión De pícara Obviamente Ya estamos En el nivel De tier 2 Por eso Ven que los enemigos Caen mucho más Rápidamente Pero bueno Es una comparación De cuanto realmente De daño Gana un personaje Vean como Como se baja Los enemigos Como si fueran Cualquier cosa Bastante Increíble El poder De este personaje Bastante increíble Sus habilidades En daño de área Porque abarca Mucha área Del mapa Y vean Con que facilidad Va avanzando Ya Si este personaje O se recuperara O tuviera Control mental Creanme Que sería De lo mejor Pero obviamente Hay que balancear De cierta manera Los personajes Pues que vean Nada más Vean nada más El daño que hace Brutal Brutalístico Y pues bueno Ha terminado La misión Contra la picaresca Vamos a ver Cuanto tiempo hizo 38 segundos Excelente tiempo Y pues si Me gusta Me gusta Vamos a probarlo También En asedio De villanos Y vamos A ver Ya está Esto hecho O sea Si le doy Otro golpe Lo voy a matar Y quiero sacarle Las recompensas A Jesús Entonces si Literalmente Le pude haber ganado En menos De 10 segundos Al asedio De villanos Increíble Bueno Ahora donde Realmente Vamos a ver Cuanto gana De tier 1 A tier 2 Aparte Que en tier 1 Usaba más La habilidad Número 3 Se me olvidó Que tenía Aumento de daño Digo Absorción de daño Vamos a ver Ahora usándolo De una manera Más consciente Cuanto realmente Mejora el personaje Cierto que las habilidades Que tienen daño físico Pues no le va a hacer Absolutamente nada Pero las habilidades Que combinan daño Con daño de fuego Obviamente Si le vamos a hacer Más daño Y fíjense La diferencia Se acuerdan que En tier 1 Nos estaba costando La vida entera Bajarle una barra de vida Pues bueno Ya le bajamos Más barras de vida Recuerden que El único equipo Que tenemos Del personaje Es este La potencia De 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 La pantera Y la potencia Del black bolt No tenemos ningún Otro tipo de Bonificación de daño Entonces Para que Para que lo tengan Pendiente Todo lo que estamos Viendo en acción Es el poder Del personaje El poder de los cromos Y el poder Del tier 2 Que la verdad es Una chulada De tier 2 Increíble Increíble poder Es que vean Nada más Vean nada más El daño Que le estamos Haciendo Es una fase Definitiva 5 Dólar Que le metas Al juego Lo vale Lo vale Y lo vale Así que Muy recomendado Este personaje No sé cuántas veces Ya lo dije Pero es que Qué más quieren Que les diga No hay nada nuevo Que les pueda Decir para Anunciar a este personaje También la defensa Aguanta muy bien Los golpes Aguanta muy bien Los golpes Me gusta Me gusta Me gusta Por eso Y por Las cosas Del tema De las habilidades Compré a este personaje Pero lo que me enganchó Fue el tier 2 Dije con el tier 2 De aquí soy Y pues bueno Le gano A un fase Definitivo 5 Sin ningún Tipo de problema Y pues bueno Gones Muchas gracias A todos ustedes Por ver este video Déjenme en los comentarios Qué opinan Del Ghost Panther Creen que vale la pena Creen que el dinero Invertido Vale la pena Yo digo que sí Este Mandarle nuevamente Un saludo a Jesús Y a Ivette Gracias por prestarme Su cuenta Y pues Nada Espero que este video Les haya gustado Ya me están Empezando a dar Las cuentas Para los nuevos personajes Subirlos a tier 2 Y ya Ya era hora Ya era hora Ya estábamos Ya estaba muy angustiado Que quería probar Estos personajes En tier 2 Y por fin Ha llegado El momento Si llegaste a esta parte Del video Deja en los comentarios Pantera Caliente Si dejas Pantera Caliente Sabré que llegas hasta acá Y te lo voy a agradecer Y dicho eso Recordate que tienes Mis redes sociales En la descripción Por si gusta Seguirme Y pues ya Nos vemos hasta la próxima Adiós y yo Cara de pillos Fin de la transmisión Chau 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 Chau